6 de Colcado Solo 25 centímetros de pelo es lo que se necesita para cambiar una vida Para mi sería mi que la fundación es mucho porque nos han hecho fiestas y cosas así Entonces por eso viene bueno, me veo como bien con peluca Pacientes de la fundación Mi Querido Emanuel no solo fueron modelos por un día Recibieron el mejor regalo que se puede tener Gracias a Dios aprendí a hacer las pelucas Ese es mi mejor trabajo, es el mejor regalo que me pudo dar la vida Y es el mejor regalo que le puedo dar a esas mujeres Y es verlas sonreír y con un abrazo decirle a uno Gracias me devolvió la esta, me devolvió el pelo Que yo no tengo pero que ellas van a tener Bueno y hoy nos vinimos al centro de Bogotá, al sector de San Victorino A una donatón de pelo que se hizo para beneficio de la fundación Mi querido Emanuel, muchas mujeres cuando pasan por un cáncer Pierden su pelo y como perder parte de su identidad Así que yo decidí donar mis 25 centímetros Para que esas mujeres recuperen la sonrisa y recuperen su pelo El pelo hace parte de la identidad de una mujer Por eso la importancia que las pelucas tienen para quienes lo han pedido Con las quimioterapias Mi sobrina murió de cáncer En este momento tuve toda la oportunidad Y el gran San como siempre que brinda oportunidades a todo el mundo Me lo permitió, organizamos con la fundación mi querido Emanuel La donación de cabello es poner 25 centímetros de tu corazón Nada más Y la fue más allá y decidió donar la totalidad de su pelo Para mí no era suficiente 25 centímetros Sino que yo quería no sentir que estaba dando solo un pedacito Sino todo, todo lo que decía